El tema del deslizamiento que se presenta este fin de semana, ¿qué manera se ha visto afectada la terminal de transporte? ¿Cómo ha sido el tema de movilidad? Muy buenas tardes. Bueno, en la terminal, pues a nosotros, en el sentido de los despachos, hemos despachado con normalidad. Los retrasos que se presentan en el sitio, porque allí lo que hay es un contraflujo, no un cierre de la vía. Hay un carril, que es el carril de bajada de Cali hacia Buenaventura, que el derrumbe tiene una afectación que posiblemente, en mis cálculos que estuve en el sitio, puede tardar aproximadamente unos ocho días o menos, posiblemente, pero ya están trabajando en el sitio. Nosotros, el fin de semana, es decir, de viernes a domingo, tuvimos un despacho de 373 vehículos con una afluencia de público de 3.233 pasajeros en estos días. Y así hay un contraflujo y hay que tener un poco de paciencia en ocasiones, porque tenemos que tomar en cuenta que nosotros somos una ciudad-puerto, y aquí hay unos tractocamiones que transitan a diario, y eso también, en cuanto al trayecto, hay ocasiones que también impide un poco la movilidad para los vehículos, sobre todo cuando tratan de adelantar. Bueno, otro tema muy interesante, y es sobre el cierre que se va a presentar en la noche de hoy. ¿Cómo va a ser el tema de movilidad desde el transporte, tanto los que salen de la terminal como los que vienen a salir? Importante. Bueno, el transporte a la ciudad de Cali, que es la que normalmente se realiza con mayor afluencia, hasta las seis y media se despachará desde Buenaventura, pero desde Cali para Buenaventura, el despacho se va a hacer de una forma normal, porque el plan de contingencia que está es dar el retorno en el SENA. O sea, los pasajeros que deben venir hacia acá, de una vez tienen que tomar en cuenta que les va a tocar dormir de ese lado, porque no va a haber tránsito, apenas cierren la vía, no es que, ah no, pero yo me puedo pasar caminando, no. Allí van a estar las autoridades, ni personas caminando, al no ser que sea una emergencia, no van a poder transitar hacia acá, ni de aquí para allá. Luis, muchas gracias. Gracias.